¡Gracias por ver el video! Gracias a los profesionales de Price, los que están aquí y también los que nos están siguiendo por streaming, porque estaba comentando antes, este año tenemos 140 profesionales de Price que están apoyando a los emprendedores, la verdad es que es un número para nosotros muy relevante. No solo desde el punto de vista de cantina, sino desde el punto de vista de calidad. Creo que es una suerte para nosotros tenerlos a vosotros para poder compartir experiencias diferentes y creo que también está muy bien para vosotros poder tener la posibilidad de tener gente que os asesore con experiencia, de haber asesorado a otras grandes compañías que todos conocemos por nombre. La sesión de hoy, dejadme que os cuente un poco la agenda, yo acabo en dos minutos escasos, luego Blanca Narváez, que es la directora de Ayuno Ximen, os da también la bienvenida y empezamos un poco la sesión. La sesión de hoy es eminentemente práctica. Así que si no lo es, levantad la mano y reñí a vuestros ponentes, porque lo que queremos es que salgáis de aquí sabiendo qué es lo que tenéis que hacer si vuestro proyecto sigue adelante, en tres ámbitos. En el ámbito legal, yo decía, si no tenéis una empresa y queréis salir de aquí y vais a montarla, ¿qué tenéis que hacer? ¿Es mejor montar una SL o una SA? ¿Y cómo se hace? ¿Hay un sitio donde se montan las empresas o una ventanilla? ¿O cómo se hace? Y después de haberla montado, llega esto de pagar impuestos. ¿Ok? Más o menos, ¿qué es lo que tengo que saber? Lo mínimo, para que si he montado mi empresa y gano dinerito, que es lo que todos esperamos que hagáis, ¿cuántos y qué impuestos tengo que pagar? ¿Vale? Esa será la segunda ponencia. Luego, ¿qué pasa después? Tienes un plan de empresa y la idea es que esto vaya hacia más, ¿no? Pues tenemos a, perdonad, que no os he dicho, la parte legal, comentar a Macarena Plaza, que es de nuestra área de servicios legales, y la parte fiscal, Carmen Rodríguez Gil, también la directora de nuestra área de servicios fiscales. Luego, Alberto Tornero, que es el director del área de empresas de alto potencial y emprendedores, os intentará trasladar su experiencia, habiendo visto a muchos emprendedores, de cuáles son los siguientes pasos. ¿Qué es lo que os vais a encontrar? Y desde su punto de vista, ¿cómo os tendréis que enfrentar a ello? Y luego tenemos la participación de Ascri, a través de su directora Dominic Bartel y de Martín Rivas, que os hablará también un poco de cómo seguir después del proyecto de Startup Program. Entonces, yo creo que es una agenda de lujo, que espero que aprovechéis muy bien y personalmente nos veremos en la final. Así que, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Vosotros vemos todo este proyecto como un proyecto de acompañamiento en donde vosotros tenéis una experiencia emprendedora. A lo mejor vuestra idea continúa adelante, yo espero que así sea, pero si no lo es, todo este aprendizaje, todo este bagaje que estáis adquiriendo, os va a valer en el futuro. Y no es quepa duda que lo podréis utilizar más adelante. Así que, como decía antes Marta, aprovechad los magníficos provenientes. Y, Dominic, muchísimas gracias por vuestro apoyo también. Ascri tiene un papel importantísimo después de haber montado, o incluso a lo mejor antes. Ella os contará un poco a qué se dedica, pero yo creo que es una parte interesantísima y que os va a venir fenomenal conocer. Agradeceros a todos los profesores también vuestro apoyo y vuestra participación. Y, igualmente, desearos lo mejor en la final. Pero, sobre todo, tened en cuenta que el proceso que habéis caminado es un asset, es una batería de herramientas que vais a poder utilizar de aquí en el futuro en muchísimos ámbitos de vuestra vida. En el emprendedor y, probablemente, en otros. Así que, seguimos hablando y espero veros en la final. Gracias. Bueno, yo, como os ha dicho Marta, voy a hablaros sobre las formas de constitución de una sociedad. Habéis dado la idea, ya habéis hecho todo el esfuerzo que habéis hecho hasta llegar hasta aquí. Ahora tenéis que empezar a hablar con algún abogado. Que esto siempre, pues, al principio encuadre un poco, ¿no? Porque, como, de hecho, hay un capítulo de Los Simpsons que me parece que es bastante representativo de lo que suele ocurrir cuando alguien se intenta representar a hablar con un abogado. Dice que un mundo sin abogado es un mundo feliz y aparece como una escena en la que está todo el mundo cantando. Entonces, bueno, lo primero que os quiero contar es que esto no es así. Que, de hecho, sale en expansión, bueno, tengo la fecha de la noticia hace una semana o así, que, de hecho, hay muchos abogados que también tienen ese espíritu emprendedor e innovador, etcétera, que quizá os puedan ayudar desde ese punto de vista que tenéis vosotros y desde esa energía que tenéis vosotros a conseguir los mejores resultados para vuestra empresa. No somos tan malos como nos pintan y, al revés, un buen abogado que haces ayudar a su cliente en diversas formas. Una de ellas es elegir la fórmula societaria. Es cierto que antes de elegir, antes de que respete todo el rollo de cómo son, cuáles son las diferentes fórmulas, no hay ninguna mejor y peor. O sea, cada uno de los casos dependerá del tipo de actividad, del número de promotores o de accionistas que quieras tener, de la responsabilidad que quieras asumir, de cuánto dinero necesites y cómo lo necesites gestionar. Y luego vendrá Carmen a hablarnos de cuáles son esas responsabilidades fiscales. Dependiendo de toda esa combinación de factores vas a poder elegir una u otra fórmula de las que te ofrece nuestra ley española. Entonces, como está todo en el manual y no quiero ser muy pesada ni leer todas las slides, lo que os tiene que quedar claro es que hay dos fórmulas esenciales. Una es separar tu responsabilidad de tu patrimonio del de la empresa o no separarlo y ser empresario individual. Bueno, tiene pros y contras, ya veis que las fórmulas societarias al final tienen una complejidad de gestión y de, si queréis, de constitución mayor. Pero bueno, también te limitan esa responsabilidad al patrimonio de la sociedad. De forma que tu patrimonio queda al margen de la responsabilidad en la que incurre. Entonces, eso no ocurre con los empresarios. Esto queda muy bonito, pero es un poco lento. Por eso es mejor no traer slides como decía Steve Jobs, que no le gustaban nada, como acercarme, que es mucho más innovadora que yo con esto de la serie. Un empresario individual al final no se rige por la ley de sociedades de capital, te riges por el código civil y el código de comercio. Tú eres la persona jurídica responsable de esa fórmula jurídica. Tu patrimonio no se va a diferenciar del de la sociedad y básicamente lo único que tienes que hacer es darte de alta en autónomos y pagar. Hay una fórmula que no está en esta slide que introdujo la ley de emprendedores, que es el empresario individual con responsabilidad limitada. Es una fórmula que quizás interese porque lo que hace es exactamente esto, pero limita tu responsabilidad. O sea, tú pagas con todo tu patrimonio cualquier deuda que tenga la empresa, excepto con tu vivienda habitual. Y además la ley a mí me hace gracia que estás solo si es menos de 300.000 euros en caso de ciudades con menos de un millón de habitantes, me parece que es, y si es de más de un millón de habitantes, entonces son 450.000 euros el límite de esa casa. Si tu casa es de 500.000, pues ya se entiende que no te aplica todo esto. Pero bueno, lo que veis es que hay fórmulas que con la nueva ley de emprendedores parece ser que quieren fomentar esto, para que lo tengáis en cuenta cuando vayáis a decidir unos u otros. No tiene, o sea, las ventajas, bueno, como os he dicho, tenéis que verlo aplicado a cada uno vuestro caso, pero bueno, básicamente no tiene órganos de administración, tienes que pagar el IRPF y el IVA, que esto nos lo explicará mejor Carmen, y luego tienes que llevar tus libros, que bueno, eso es lo típico. O sea, que quiere decir que eso no te va a dejar, o sea, te va a servir, no lo vas a tener que dejar de hacer. Tengas una sociedad, o sea, siempre se va a ayudar. Las sociedades de capital, por el contrario, bueno, hay varias, o sea, está la de responsabilidad limitada, sociedad anónima, comanditaria por acciones, en fin, luego hay otros tipos de sociedad que también hablaremos por encima. Bueno, básicamente diferenciarse el patrimonio de la sociedad del patrimonio de la sociedad. O sea, tú, la sociedad es responsable en tanto en cuanto tenga su propio patrimonio. El proceso de constitución, esto también, como viene en el manual, pues las ventajas e inconvenientes dependerán de lo que queráis en realidad. O sea, para alguien puede ser una ventaja que no sea muy complicado constituir la sociedad, mientras que para otros a lo mejor eso nunca ha sido un inconveniente, ¿no? Con lo cual esto se adaptará a cada caso. Lo que tenéis que tener en cuenta es que para cualquiera de estas sociedades siempre se sigue el mismo orden. Primero necesitas un nombre, o sea, tienes que ir al registro mercantil central y conseguir tu propio nombre. Pagar, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada, necesitas tener, bueno, pagar, tener un capital de 3.000 euros, aunque eso en realidad no es exactamente así porque puedes empezar con menos cantidad y luego llegar estatutariamente hasta esa cantidad. Pero bueno, en cualquier caso necesitas, perdón, necesitas una escritura de constitución que tienes que ir al notario una vez tengas esas dos cosas, solicitar el NIF provisional, pagar una serie de impuestos y ya cuando tienes todo eso se inscribe en el registro. Tradicionalmente se ha hecho así hasta que la modificación que se introdujo también por la ley de emprendedores entró en vigor siempre ha sido así y ahora lo que quería contaros es que hay otra fórmula para hacerlo a través de una página de internet, lo podéis hacer vosotros directamente o se puede hacer a través de unas figuras de ayuda, de apoyo a emprendedores, que ahora os contaré. Estas son otras fórmulas societarias, como os decía, están en el manual, en cualquier caso si necesitáis ampliación sobre cualquiera de ellas luego lo podemos comentar. Está la comunidad de bienes, que es bueno, poner un bien en común, digamos, no tiene personalidad jurídica propia. La sociedad civil, que no tiene carácter de actividad mercantil, con lo cual habrá casos en los que os interese, pero bueno. Y otras fórmulas societarias de las que, bueno, la sociedad limitada de nueva empresa quizás sea la que más os pueda interesar a estos efectos también, porque bueno, agilizar esas gestiones y tiempos en la forma que ahora os contáis. Lo que os puede interesar es que tradicionalmente en la constitución de la sociedad, pues se ha hecho cada uno, iba a cada uno de estos organismos, o luego iba a antenotario, luego a público, luego. Mientras que ahora lo que puedes hacer es a través del centro de información y red de creación de empresas, que es este dominio, vamos, esta página de internet que veis, se puede hacer todo de forma telemática siempre que vayas a hacer uno de estos tres tipos de sociedades, o bien una sociedad limitada, sociedad de responsabilidad limitada, perdón, sociedad de nueva empresa, sociedad de responsabilidad limitada o, bueno, empresaria individual. Entonces se hace, tú puedes elegir hacerlo directamente tú online en esta página, o puedes acudir a unos puntos de atención al emprendedor, ¿no? Se llaman PAES. Por ejemplo, los notarios también son PAES, o sea, tienes algunos notarios que te ayudan en todo el proceso y se trata tanto si lo haces tú individualmente como si lo haces a través de uno de estos organismos de conseguir el documento único electrónico, lo que se llama DUE, que al final es, bueno, pues toda esa constitución en un solo organismo. Decía, esto es lo que podéis hacer y, bueno, esto es el proceso que se sigue en ese documento único, que es igual que lo que os he contado antes, pero digamos que de forma virtual, a través de esta tramitación electrónica. Y esto es un poco lo que yo os tenía que contar sobre las distintas formas de constitución. Bueno, pues hola a todos. Mi parte, ya una vez que hayáis sobrevivido a la constitución de la figura jurídica aquí con los abogados, mi parte es la siguiente travesía del desierto, que es que hay que pagar impuestos, afortunadamente, porque afortunadamente pagaréis impuestos y el negocio va bien, etc. Entonces, las obligaciones tributarias es algo que, por supuesto, no hay que obviar y que hay que tener muy en cuenta, ya no solo por cumplir con el fisco, sino para hacer los propios planes de negocio de vuestros negocios y vuestros emprendimientos, porque al final los tributos son un coste, tanto para la empresa en su forma jurídica como para el profesional, si os dedicáis y preferís optar por la figura de autónomo. Es una cuestión que yo creo que hay que tener muy clara y que yo, como profesional que me dedico a lidiar con clientes y también con la administración tributaria, es que tengáis en cuenta que cualquier decisión de tipo fiscal que os propongan, cualquier opción, cualquier alternativa, siempre tiene que estar presidida por un ánimo de negocio. O sea, las decisiones de índole fiscal no pueden ser tomadas únicamente y exclusivamente por motivos fiscales, porque lo peor que te puede pasar es que llegue un inspector de Hacienda y no vea que tu decisión de negocio, tu decisión que has tomado que afecta a los impuestos, lleve una razón de negocio detrás. Entonces, esto es un principio que está incluido dentro de la norma base del ordenamiento tributario español y que es un principio que yo recomiendo encarecidamente seguir. O sea, todas las decisiones de índole fiscal que alguien os proponga para vuestro negocio o para vuestro emprendimiento tienen que ir acompañadas de razones de verdad de negocio. O sea, lo que estoy queriendo decir es que no vale tomar decisiones con la única finalidad de pagar menos impuestos. Si alguien nos dice, no, es que como autónomo te puedes meter tus gastos personales en la sociedad, no sé qué, no, ojo al dato. Se trata de tratar con un negocio y el negocio tiene que cumplir obligaciones fiscales y os lo digo porque todo esto está presidido porque la Administración Tributaria tiene capacidad para investigarte el año en curso y los cuatro anteriores. O sea, que bueno, que ojo al dato que nos estamos enfrentando con la Administración Tributaria que tiene capacidad para inspeccionar las decisiones que se hayan tomado en los negocios. Y dicho esto, que no quiero yo que os lo toméis como una noticia pesimista, sino como algo que debe presidir la actuación de cualquier empresario y de cualquier autónomo, pues os cuento. La tributación o la fiscalidad que aplicará vuestro emprendimiento dependerá de la forma en la que queráis llevarlo a cabo. O sea, si es una sociedad limitada o si os configuráis como autónomo. Si os configuráis como autónomo, como antes decía Macarena, os tocará pagar como persona física por el IRPF, por las ganancias que estéis obteniendo. ¿Qué cómo se calcula? Pues por la diferencia entre los ingresos y los gastos que estén adscritos a esa actividad económica que estáis desarrollando. Y ojo, os digo, gastos afectos a la actividad económica que se esté desarrollando. En ningún caso, gastos de mi casa, gastos del colegio de los hijos o... Sí, es que se ve... O sea, yo que he estado muy metida en el mundo de due diligence y demás, se ve mucho a veces, pues eso, gastos que no están afectos a la actividad empresarial, pues eso, Hacienda siempre los corta. ¿Vale? Eso si sois autónomos. Primera parte que tenéis que tener en cuenta es que os van a grabar a vosotros como contribuyentes a título personal. Habrá que presentar todas las declaraciones, etcétera. Si optáis por hacer vuestro negocio con una entidad mercantil, una sociedad de capital, como bien decía Macarena, el impuesto que afecta al negocio principalmente es el impuesto sobre sociedades. Ese impuesto grava toda la ganancia que obtenga la sociedad, definida como ingresos menos gastos. Y hay que seguir toda la normativa fiscal. Hay que presentar declaraciones una vez al año, pagos a cuenta, hay que darse de alta frente a Hacienda, igual en el caso de que seáis autónomos, con un 0,36. La buena noticia es que la Agencia Española, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, está muy informatizada. Y todas estas cosas que antes había que ir a la delegación de Hacienda a darse de alta, a presentar las declaraciones y demás, ya es todavía telemática. Entonces, bueno, se ahorra mucho en costes, en tiempo y los programas que tiene Hacienda son muy explicativos y es fácil cumplir con las obligaciones tributarias. Eso en lo que a la forma jurídica ataña. O sea, persona física tributará por el IRPF, ingresos menos gastos, y la sociedad exactamente igual. Solo que la sociedad tendrá que tener su balance, su cuenta de pérdidas y ganancias, y en base a esa, a la cuenta de pérdidas y ganancias, tributará por el impuesto sobre sociedades. ¿Qué pasa con la actividad que estoy desarrollando? Pues si vendo zapatos o presto servicios de electrónica o lo que sea, la actividad está sujeta a IVA. ¿Qué es el IVA? El IVA es el impuesto que grava el consumo. Es lo que todos pagamos cuando compramos una entrada de cine, cuando nos tomamos una caña en el bar, cuando vamos a un restaurante, cuando hacemos un viaje en tren, en avión, en barco, etc. ¿Vale? Es el impuesto que grava el consumo. Eso, para las prestaciones de servicios que realicen o entregas de bienes vuestros emprendimientos, hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? En principio el IVA lo soporta, uno lo repercute como empresario, y lo paga el cliente final. Entonces, supuestamente, es un impuesto que es neutral y que solo paga el que acaba comprando finalmente el producto, si no es empresario o profesional. O sea, si es un consumidor como nosotros. Y en teoría es neutral. Lo que pasa es que el IVA es un impuesto que está bastante, bueno, iba a decir, envenenado, si está envenenado en su mecanismo, y puede que sea el caso que, dependiendo del negocio que emprendáis, parte del IVA también tenga que ser un coste. Entonces, resulta necesario ver la actividad que vais a realizar, dónde y de qué se trata, para ver si el IVA al final es simplemente un flujo de, yo lo repercuto, alguien me lo paga y me deduzco todo el IVA de las cosas que he comprado, o realmente al final voy a tener que convertirme en consumidor final y pagarle a Hacienda una parte de mis ventas. ¿Vale? Ese es otro tributo. ¿Qué otro tributo deberíais aplicar? Pues teniendo la buena noticia de que tenéis empleados, bien como autónomo, porque colaboran con vosotros, o bien como empresarios, tendréis que retener por el IRPF de los empleados. ¿Vale? Y eso es otra obligación tributaria, de carácter trimestral o mensual, dependiendo de vuestra cifra de negocios, que tenéis que hacerle efectiva a Hacienda. La retención, cuando cobramos una nómina, Hacienda nos retiene, o sea, la empresa nos retiene y paga esa cuota a Hacienda. Ese es otro de los impuestos que hay que tener en cuenta. ¿Qué otros tributos hay que tener en cuenta? Porque esto es como interminable. Los tributos locales, ¿vale? Los tributos locales son el Impuesto sobre Actividades Económicas, que la buena noticia es que las personas físicas están exentas y las sociedades están exentas los dos primeros años de tributación y luego si su cifra de negocios no es superior a un millón de euros. Ese tributo se paga en el Ayuntamiento y hay que ir a darse de alta allí y pagar la cuota que corresponda, que varía en función de la actividad que esté realizando, ¿vale? Es otro tributo que hay que tener en cuenta. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Pues otro tributo que se llama Operaciones Societarias y Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documentados, pero eso es ya para actos jurídicos muy concretos. Pero bueno, puede que haya también. ¿Qué otros tributos también hay que tener en cuenta? Pues si, por ejemplo, tenéis una actividad productiva e importáis de fuera de la Unión Europea, tenéis aranceles que pagar, ¿vale? Por la medida de entrada de una mercancía en la Unión Europea uno paga impuestos, ¿vale? Y otra cuestión que hay que tener en cuenta es si realizáis operaciones dentro de vuestras empresas o emprendimientos con no residentes en España, porque también puede haber obligaciones de pagar impuestos o de retener por esas operaciones que estáis haciendo con no residentes. Y yo creo que ya no me dejo así ninguno, ninguno, ninguno más. Dime. ¿Al ganar un premio o una beca también hay que pagar impuestos? Depende. O sea... Si es la palabra favorita de un asesor fiscal, depende. Depende del tipo de beca que te den. Si es una beca que está dada por un organismo público o por una entidad sin ánimo de lucro, normalmente suelen estar exentas, si se implementan determinados requisitos. ¿Vale? Un premio fin de carrera depende. Todo se califica como rendimiento del trabajo del que lo recibe. Entonces hay que ver en la fuente de dónde viene para ver si está exentado. ¿Vale? Y ya le dejo pasar a Alberto y las dudas las comentamos luego. Bueno, buenas tardes a todos. Yo... No es que estoy poniendo, es que tengo aquí las notas que no me quiero dejar nada. Cuando me comentó Marta un poco el poder salir a hablar con vosotros, yo dirijo un área que es jovencita en Praia, llevamos dos años, se llama Área de Empresas de Alto Potencial, me planteé qué os podíamos decir, ¿no? O sea, nosotros vemos mucha gente y a mí siempre me ha dado mucho riesgo que tenemos los asesores, es de dar consejos, ¿no? Y es lo peor que te puede dar alguien. Lo que tiene que dar es asesoramiento o nada, pero no consejos, ¿no? ¿Qué es lo que yo me planteé? Me planteé sobre todo en la fase en la que vosotros estáis, ¿qué haría yo después de dos años viendo doscientas, analizando, no viendo, analizando durante mínimo de dos horas doscientas compañías en diversas fases, fases muy iniciales o fases más avanzadas, qué cosas tendría en cuenta, ¿no? Y la verdad es que la introducción tanto de Macarena como de Carmen ha venido fantástica porque este es el momento ya de la verdad. O sea, a partir de ahora las cosas son de verdad. Quiero decir, a partir de ahora el hacer una cosa, no hacer otra, tiene consecuencias. Cuando yo estoy estudiando, yo me planteo, yo tengo... A partir de ahora no, a partir de ahora este es el mundo real. Este es el mundo en el que yo empiezo un proyecto que tiene un coste, que tiene un coste diverso, no solo tiene un coste económico, tiene un coste de oportunidad. Es decir, os enfrentáis al mundo, a... ya estoy ahí fuera. ¿Qué es lo primero que yo me plantearía? Yo solo voy a decirme cinco cosas que me plantearía o que hemos visto en función de la experiencia que es bueno plantearse, ¿no? La primera, pensárselo muy bien. Nosotros decimos que a veces es más fácil o es mejor o es mucho mejor ayuda el ayudarle a alguien a que no lo haga a que lo haga. Es más, os diría que es algo que tengáis una necesidad de hacerlo o os lo planteéis. Hay veces que es insuperable. Esos son los momentos en los que uno tiene que pensar. ¿Por qué? Porque la vida es larga y tú puedes tomar una decisión mucho después teniendo una experiencia empresarial que puede ser muy rica para luego tomar una decisión y utilizar todos los skills que habéis aprendido durante esta fase. Emprender no es un estilo de vida. No es como soy, ¿no? Y tal, y voy en zapatillas y voy sin... Yo me atrevo a ir sin corbata en Pride. Fijaos el punto donde estamos, ¿no? No es un estilo... O por lo menos a mí no es un estilo de vida. Emprender es un objetivo real de llevar una idea al final y hacer un negocio viable con esa idea. Por lo tanto, el primer punto que yo diría es... Piénsatelo. ¿Por qué? Porque el segundo punto que yo diría es la cosa más importante, el activo más importante que tenéis, el más importante y el único prácticamente es vuestro tiempo. Todo lo que os separe de desarrollar vuestro negocio es carísimo. Por lo tanto, en la medida de que... No penséis que porque vuestro tiempo es para vosotros y o bien estoy en casa de mis padres o bien he conseguido una beca o bien tal, es la cosa... Es el valor más importante. Nosotros evitamos a veces dar asesoramiento a determinadas compañías porque el emprendedor no puede prestar... Porque el emprendedor tiene cosas más importantes de hacer que estar con asesores. De hecho, nosotros en las fases iniciales le decimos tu principal objetivo es saber si los próximos cinco años de tu vida te quieres dedicar a esto. Que los años van y vienen, pero bueno... Por lo tanto, el segundo punto que yo diría es siempre, siempre, siempre pensar si vuestro tiempo está... Estáis optimizando los máximos. Porque no hay nadie que a vosotros os pueda sustituir. Si hay alguien que puede sustituir hacer los rótulos del cartel del primer sitio donde trabajéis. Si hay alguien que os puede sustituir presentando una declaración fiscal. Si hay alguien... Pero nadie os puede sustituir desarrollando vuestro trabajo. Por lo tanto, el tiempo más... Lo más importante y en principio lo único que uno tiene es el tiempo. ¿Qué tercera cosa yo me plantearía? Pensar en grande. Y pensar no solo hoy. Pensar de aquí a tres años. Hacerlo solo una vez. No estar todo el rato pensando ¿Qué quiero ser en tres años? No, no, no. Pero el día que uno se lo plantea, se siente y dice ¿Yo dónde quiero estar en tres años? Nosotros hemos generado una metodología muy básica. Cuando realizamos una compañía nosotros estamos en fases un poquito más avanzadas. Pero trabajamos muchísimo con emprendedores en fases semilla o presemilla que es casi donde estaréis vosotros. Y nosotros les decimos el empresario porque al final el emprendedor es un adjetivo no es un sustantivo. Vosotros entiendo lo que queréis es ser empresarios. ¿Por qué no puedes ser emprendedor dentro de una empresa? Tenemos mucha gente que es súper emprendedora porque al final y no te quiero decir lo que es emprender en la administración pública. Eso sí que es eso sí que es tener fuerza. Entonces vosotros lo que buscáis es ser empresarios. Entiendo. Pues en mi opinión lo que tenéis que tener en cuenta es que vosotros sois los que tenéis que en todo momento ser conscientes de que esa empresa es lo más importante que tenéis. Y en todo momento tenéis que pensar dónde queréis llegar con esa compañía. Una vez ya lo penséis lo abandonáis. ¿Por qué? Porque los tres meses va a ser totalmente distinto. El pensar a tres años no es un mapa. Es una brújula. No sé si me explico. Es decir si yo hago un plano no tengo que ir a decir no. Lo que haré será ver dónde quiero llegar. Y luego hay determinados tamaños de proyectos. A mí qué proyectos me gustan. Un tío que se sienta contigo y dice yo es que quiero democratizar la sanidad en España. Hola. Pero la idea es siempre verlo verlo dónde quiero llegar y luego ponerlo. El cuarto punto que yo diría es un punto siempre muy habitual que es el tema del dinero. El dinero. El dinero es un medio para hacer algo. Esta mañana hemos estado hasta el John que también forma parte del área y decía uno con el que estábamos decía no, yo es que quiero necesito dinero porque eso potencia el proyecto. Y yo le decía ¿para qué? Para potenciar el proyecto. Y le decía vale, tú imagínate que estás aquí y que tienes dinero y dices oye te voy a pedir dinero y tú que tienes el dinero aquí y dices ¿para qué lo quieres? Para potenciar mi proyecto. O sea, empatía. Ver si te vas a relacionar con otro siempre en el sitio donde está el otro. Cuanto menos dinero mejor porque vosotros no vais a pedir dinero. Vais a permitir que terceros pongan parte de vuestro proyecto al que le queréis dedicar todos los próximos diez años. No vais, no, por favor, si vais a pedir dinero, si vais a una ronda de financiación no vayáis con la idea de que estáis pidiendo para que otros dé. La pregunta siempre que hacemos es ¿tú harías esto solo si tuvieses dinero? Sí. Entonces, pedir dinero es un fastidio. Por lo tanto, sin prepotencias, sin creerte, pues también ojo con la humildad y ojo con pensamiento, pensar que tienes el próximo Facebook y que había quien dejó entrar, ¿vale? Que nosotros ya hemos superado el complejo del próximo Facebook. Es decir, no sé si me entiendo con humildad, o sea, tú tienes que pensar que eres el próximo Facebook. Pero, chico, hay que demostrarlo. Pero yo no voy a pedir dinero, yo voy a hacer que alguien participe en mi empresa, por lo tanto, cuanto menos dinero pida en fases más iniciales y de forma más categorizado, mejor. A mí me encanta la gente que te pide 20.000 euros porque va a ser el proyecto mínimo viable. Es decir, lo mínimo que yo puedo hacer a la hora de ponerme en marcha. ¿Qué es el quinto punto? El quinto punto es cuanto antes en el mercado mejor. Cuanto antes porque no tienes ni idea dónde vas a llegar. y os lo decimos por experiencia del área. De lo que yo pensaba que iba a hacer hace, de lo que nosotros íbamos a hacer como área de empresas de alto potencial y os lo digo dentro de una empresa como esta. Imaginaros en un proyecto. a lo que hacemos ahora lo tenemos grabado y nos reímos. Cuando queremos reírnos nos ponemos lo que era pero ojo, sonaba fantástico y era estupendo y lo íbamos a hacer seguro y íbamos a tener muchísimo éxito. que es el concepto este de iterar a mí me gusta más iterar que pivotar. O sea, tú vas a recorrer un camino. Por lo tanto, pruébalo. No, esta mañana hablábamos con otra compañía que había desarrollado una red de personas para poner en marcha un proyecto que todavía no sabía si iba a tener mercado. Y dice, no, claro, es que ya tengo el equipo y ya voy a ponerlo en marcha. Y decimos, ¿y qué vas a poner en marcha? A lo mejor lo que tienes que hacer primero es saber en el momento en el que tengáis un producto y lo testéis y os salga mal, fantástico. Sabéis que el problema hay que ir. Y si os sale bien, tenéis una referencia. Por lo tanto, cuanto menos dinero y cuanto más orientado a un primer proyecto, mejor. Y termino. Y esto a nosotros nos afecta bastante. El tema de los asesores. En cuanto podáis, en cuanto podáis, no, un tema de equipo. No quiero hablar de asesores. Porque yo no, a mí no me gustaría ser asesor. Yo lo que quiero ser es formar parte del equipo externo de las 30 empresas que tenemos hoy, 28, que tenemos hoy a fecha de hoy en el área. Si podéis tener, si crecéis cuanto antes, tener, tener, sacar de la empresa de vosotros. Tratad de que otro esté con vosotros. porque si solo está en vosotros, no es ni invertible, ni escalable, ni va a llegar a ningún sitio más que, o sea, lo que queráis ser un group. Y aún así, los groups también tienen que tener. Por lo tanto, cuanto antes, lo que yo trataría es de buscar un equipo y si podéis tener a alguien externo que de cuando en cuando os despedace lo que estáis haciendo, mejor. y que os dure lo máximo posible. Porque la ilusión debe ser un motor, pero hoy comentábamos precisamente que la ilusión a veces es una sepultura. ¿Vale? Hoy hablábamos con un, que es que el tío te vendía ese proyecto y entonces decías, vale, tu proyecto es fantástico, pero tú sabes que tienes que tener una empresa. ¿Dónde está tu plan de negocio? ¿Dónde están tus ratios? ¿Dónde está tu working capital? ¿Dónde están tus activos protegidos? ¿Esto dónde está? No, no, pero es que cuando, otra vez, de eso le hemos prohibido hablar del proyecto. En cuanto podáis sacar el proyecto de vosotros e involucrar a alguien de forma estable, es decir, empezar a generar equipo. Y segundo, si podéis tener a alguien de fuera que os, os sirva de puchimbole a ambos nosotros continuamente, mejor. Pero bueno, yo no sé si me ha pasado como siempre, me ha pasado que yo les puedo pasarme. Como conclusión, como conclusión, pensárnoslo muy bien, no hay prisa, no hay prisa. Lo que habéis aprendido aquí no se os va a olvidar. Es más, solo si es irrefrenable yo me lanzaría. y después, de verdad, lo más importante es vuestro tiempo. Todo aquello que podáis hacer que otros hagan o todo aquello que os evite de estar orientados en desarrollar vuestro negocio es uno de los enemigos fundamentales, sobre todo, en fases iniciales. ya cuando hagamos uno de estos de alumno y dentro de cinco años y vengáis aquí y estéis ya acompañados casi en el IBEX, hablaremos de otros problemas que se tienen en fase más avanzada. Pero bueno, yo creo que esto era un poco lo que quería comentaros y no sé si tenemos dudas ahora o luego o no hay dudas. Sí, yo creo que podemos dejar ahora diez minutos, no sé si tenéis algunas dudas de la parte que os han contado legal y fiscal o de la parte de Alberto, subís, qué os parece, y tal y estamos diez o quince minutos si es que las hay y seguimos con la agenda. No sé si tenéis alguna duda. No sé si tienen dudas o es que les habéis dejado. Sí, no, no, y demás vamos a decir que esto va de ahora está de decirnos que no estamos de acuerdo o tal o cual, ¿no? Lo importante es responder a lo que concretamente os interese, ¿no? Porque por lo menos en mi parte, claro, que os puedo contar sobre la asociencia y al final las preguntas son lo que más va a dar. Me gustaría que veáis un ejemplo con nombre y apellidos de una empresa alto potencial con poca inyección de capital. Lo que dice es empresa alto potencial y poca financiación. Te digo una. te digo una compañía parece que no te puedo dar el nombre. Claro, te puedo dar el nombre porque a mí no me han autorizado para darte el nombre. No me las estoy inventando. Es una compañía que vende productos, ¿vale? que en un año ha hecho 1,8 millones de euros. Año. Prácticamente lo para hacéis todos, ¿vale? Y este año está el otro día con nosotros y ya es una empresa del área que va a facturar 4 millones. No han pedido ninguno. ¿Por qué? Porque su negocio les ha dado los ingresos suficientes como para trabajar. Entonces, es más, a veces preguntas, el tema de los ingresos es un poco peligroso y el dinero. Cuando alguien te dice estoy dando break-even es cuando ya ganas dinero, ¿no? Los ingresos son mejores que los gastos. Yo no sé si eso es bueno o malo. Depende de esos 3 años. ¿Cuándo empezó a dar ingresos by B? ¿Cuándo empezó a dar, por no hablar de Facebook? ¿Cuándo empezó a dar ingresos Waze? Pero porque su modelo era un modelo de captación de, de B2B claramente de captación de usuarios. Entonces, cuando he dicho que no quería dar consejos, que no sé si ha sonado porque al final no sé qué problema sonó más acelerado que no ha deseado, es que cada uno de vosotros tenéis vuestra, cada empresa. Otra de las cosas es que, oye, ¿qué servicios? ¿Qué hace? Yo qué sé. Una compañía es de su madre y otra compañía es de su padre. Ejemplos los otros. Si quieres te puedo dar el petit comité más ejemplos. Pero prefiero a que estas empresas que tú me dices empiezan con donas de financiación grandes. Si tú presentas un plan financiero cuando me dices a 3 años que habría 5 años que con unos números muy bonitos tú me lo dices así, mira, es verdad, estos números concuerdan no tiene sentido que me digas o no. Es algún 20.000 euros. Si me dices que es alto potencial necesitas una financiación. eso es porque nuestro concepto de empresas de alto potencial no es Facebook. Mi empresa de alto potencial es una compañía que crece un 30%. Es que, ¿por qué todas las empresas de alto potencial primero tienen que tener? Nosotros estamos con compañías en España que facturan 40 millones de euros que se dedican a la ingeniería. de donde yo quiero saber es que la idea de que el concepto de que las empresas de alto potencial son startups Silicon Valley. No, no. ¿Por qué? Perdón nada más que me meta. Yo creo que también he intentado transmitir es que cuanto más dinero pides al principio más trozo de tu empresa quieres dar. Yo no te diría cuánto dinero quieres sino cuánto me vas a dar de tu empresa. si me das el 98% el primer día no me va a interesar. Entonces es que tiene más peligro a tu empresa. Pero es, o sea, el consejo es absolutamente válido. Tú tratas de lanzar lo más posible tu empresa con la menor cantidad de dinero porque dinero va unido a dar propiedad. No hay esquema. No recuerdo esto. No hay esquema. financiarse es preferible a financiarse de terceros pero la verdad que tenía yo es esa que no me concuerdo alto potencial con 20.000 euros. Yo te puedo alines porque solo pidas 20.000 euros al principio. Es que no es el es el concepto que no es el que lo que me lo pregunta. Digo que si tienes una empresa alto potencial que sabes este concepto alto potencial yo lo veo como que va a ser un Facebook va a ser un WhatsApp alto potencial. porque vas a tener un ingreso en tres años entonces yo cuando veo eso digo ¿cuál es una buena financiación? Te repito la financiación no es más que un medio más que un medio para conseguir un fin en función de un determinado tipología de compromiso. yo me puedo mañana plantear una franquicia de tiendas de ropa para mujer de entre 40 y 50 años de barrio. Pero a ti no. No. Una mujer que no compra el H&M pero que compra. ¿Qué inversión necesito para eso? Esto no puede ser pero no. Hay compañías muy grandes en este país que han empezado así. Lo que te quiero decir es que no hay mantras como que te hace falta siempre financiación. Hombre si no tienes dinero sí. Obviamente la gente no empieza. La cuestión es que no siempre voy a necesitar 200.000 euros de tiendas. Lo que necesites lo mínimo que necesites para probar que tus próximos cinco años de vida van a estar bien invertidos. y después dar el mínimo para que luego la comprensión. No sé si me he explicado o no. No, la verdad es que nos encontramos en el área muchas compañías que a mí me sorprende viendo los balances veo como que están en depósitos están en cuentas corrientes las ampliaciones de capital que han hecho etc. y están diluidos y tienen una cuenta corriente que prácticamente no ha tenido movimiento salvo los gastos corrientes de ejercicio y ahí se quedan y dices joder porque no sabía lo que había que financiarse y he pedido lo máximo tal. Es uno de los errores típicos del principio ¿no? Y el otro tipo es a lo mejor no sé si en esta fase pero más adelante cuando tú tienes tres inversores tú tienes un consejo de administración o sea los que los que no sepáis lo que es un consejo de administración os os reto a que intentéis ver lo que es eso nosotros nosotros tenemos nosotros tenemos compañías compañías que facturan bueno tenemos una que factura la que menos factura nuestra factura en un agrado 150 o 200 mil euros es una nosotros vamos a hacer eso un poquito por serio ¿vale? digo como Ares no como ayuda trabajamos en todo el proceso pero eso es 35 bueno esta compañía del año pasado el anterior facturó 20 mil euros es una compañía clarísimamente con mucho potencial y además con necesidades de recursos externos pues una compañía que factura 200 mil euros tiene un consejo que lo primero que seamos es un consejo de administración o sea tú cuando tienes una sociedad o bien el órgano de administración es administración único solidario dos o tres o bien varias personas que delegan las funciones del consejo a un tipo que es el famoso CEO el consejero delega la principal recomendación que le digo no es haz un plan de negocio es nombra un secretario del consejo porque gestionar a los inversores es una cosa que hay que saber lo que quiero es que el mensaje es no hay no hay mantras universales para todas las compañías a lo mejor la tuya necesita un millón de euros para empezar nosotros tenemos una empresa que ha tenido una inversión inicial de 30 millones de euros pero no hay mantras es un poco la yo tengo dos dudas respecto a lo de la inversión también existen los sitios de inversión a la hora de zanjar una inversión con un inversor puedes plantear distintos sitios a lo largo del plan de inversión y de esta manera puedes evitar diluirte tanto zanjando las condiciones de paso de empresa y volvemos a mi pregunta que es que si nos podéis hablar un poquito más sobre la sociedad nueva empresa y luego ya estamos haciendo bueno la sociedad nueva empresa al final lo que tiene particular es unas limitaciones que hacen que se proteja hasta un límite de responsabilidad me parece que es pero bueno al final como decía Alberto esto no es que una fórmula societaria sea mejor que otra o vaya a ser más idónea o no como decíamos al principio de toda la presentación va a depender de cuál sea tu proyecto que también luego lo puedes ir modificando pero cuál sea tu proyecto cuál va a ser el modelo societario que va a ser mejor para tus necesidades en el momento la sociedad nueva empresa te puede venir fenomenal porque consideras que está muy encajada al dar pero a lo mejor estás asumiendo un nivel de responsabilidad o estás cediendo a otros una responsabilidad que no quieres ceder y a lo mejor te interesa más en un principio ser empresario individual con una limitación empresario individual con limitación de responsabilidad como te decía al principio va a depender claro no es que yo te puedo decir todas las características que tú puedes leer en cualquier manual sobre todos los tipos societarios por eso hemos ido un poco por encima pero al final se trata el mensaje más importante es como decía Alberto una vez llegas a esa fase asesorate bien tienes que saber exactamente qué es lo que quieres para poder adecuar tu fórmula societaria a lo que en ese momento necesitas y evitar luego eso pérdidas de control sobre tu propio proyecto o incluso no sé que no tengas de repente tengas que necesites ceder más de lo que no entonces todo esto lo que quiero trasladaros es que al final lo que necesitas es conocer lo que quieres tu plan de 3 años como dice Alberto tenerlo claro aunque sea como brújula y entonces empezar a dar pasos hacia eso con una fórmula que se adapte a lo que tú necesitas en ese momento concreto obviamente no va a ser lo mismo 30 millones de inversión para salir que la gente que empieza con 20 mil y siempre intentar ceder o sea lo menos posible con lo más que consigas que es lo obvio pero de estas cosas son tenéis cámaras de comercio ayuntamiento de madrid consejo de general de la abogacía sorprendentemente en estos últimos 5 años lo más fácil a estos efectos no digo el proyecto pero emprender en fase inicial no es difícil tenéis gente que os va a asesorar gente que está es más gente que justifica su posición y su trabajo asesorando es decir vais a tener ayudas incluso económicas con programas muy interesantes en muchos sitios por lo tanto a pesar de que pueda parecer muy complejo tenéis o sea de verdad no es digo a veces es más difícil la siguiente fase que esta fase en la que estáis vosotros a estos efectos a los efectos de asesoramiento fiscal asesoramiento y cuanto más gratis cuanto menos precio mejor y eso es gratis y de hecho en la página esa que os ponía en la presentación la cantidad ingente de información es alucinante pero luego está muy bien gestionado porque hay una serie de vídeos o sea es como fácil y luego sobre todo los puntos de ayuda todos ellos conociendo el caso concreto van a decir bueno perfecto yo quisiera hacer una pregunta muy rápida aunque veo que ya nos estás preguntando ¿cuánto se tarda en montar una empresa según la página web esa donde decías tú que según según lo que se dice en la página son seis horas para pedir el nombre de la sociedad una cosa así y luego creo que del registro se puede hacer creo según yo nunca lo he hecho en este tiempo pero bueno en horas se lo puedes hacer en dos o tres días según lo que se dice yo no he ido ¿cuánto cuesta? montar crear una sociedad pues hombre no te puedo decir exactamente lo mismo pero no sé montarla por montar porque como os decía antes el capital por ejemplo no tienes que desembolsarlo desde el principio o sea que en principio lo que te cuesta el notario el impuesto que ya si que eso que esto ya ya no hay para la constitución lo que te cueste el notario y lo que y el registro y el registro y poco más y si luego al cabo de un año quieres cerrar la empresa ¿cuánto te cuesta cerrar la empresa? ¿cuánto tardas? bueno pues esto me parece que es más complicado vale ya está ya no es tan fácil hay fórmulas de liquidar la sociedad más y menos complejas sí con liquidación yo no quería en absoluto interrumpir el debate que siempre me parece lo más interesante pero sí que yo puedo cumplir la agenda y luego seguimos con el debate ¿no? entonces doy paso a los dos a Dominic Martel y a Martín Vivas de ASCRI para cerrar un poco tal y luego volvemos a abrir el debate y los que no tengan prisa aquí estamos un café pues muy bien muchas gracias me llamo Dominic Partel y soy la directora de la Asociación Española de Entidades de Capital Riesgo dentro de la asociación tenemos dos tipos de socios tenemos por un lado las sociedades inversoras tenemos dos tipos de socios que son por un lado las sociedades inversoras que son las sociedades de capital riesgo y por otro lado los socios adheridos que son los intermediarios que actúan digamos relacionados con las sociedades de capital riesgo y que son normalmente justamente pues los asesores las compañías auditoras los despachos de arreglados etc entonces Martín Vivas es el director de Uninvest y Unirriesgo que es una de las sociedades de capital riesgo que forma parte de la asociación no os voy a contar mucho más acerca de ASCRI porque no hay mucho tiempo y yo lo que quería centrarme un poco era qué es lo que hay después del Startup Program es decir que entiendo que todos habéis hecho un esfuerzo grande en presentar bueno en pensar en una idea en redactarla en preparar un discurso y después de presentaros a este a este programa o a esta competición pues vais a tener que tomar una decisión sigo adelante o no sigo adelante con mi proyecto de empresa ¿cómo se pasa? quizás ¿qué habéis conseguido con el Startup Program? que es poner la semilla de una posible empresa tenéis una idea lo habéis redactado ese primer Business Plan habéis hecho seguramente ya un primer trabajo de investigación de mercado incluso habéis pensado en quién serían las personas que os van a acompañar en el equipo de trabajo o incluso luego habéis podido a lo mejor haber hecho un prototipo habéis hecho pruebas etcétera con el producto pero ahora tenéis que realmente pensar y dar ese paso o no en montar la empresa lo primero que os pongo ahí no es para desanimaros pero es porque es la realidad el 80% de las Startups fracasa y solo un 5% de ellas consiguen convertirse en empresas de éxito esto desanima cualquiera pero la verdad es que no debería ser así es decir es la realidad y de todas maneras todo lo que vayáis aprendiendo si decidís montar una empresa pues yo creo que es algo que tenéis ya ganado es decir toda la experiencia que os va a dar esto es el mejor máster seguramente que podáis hacer tanto a nivel legal como a nivel fiscal como a nivel de tomar decisiones es lo que decía lo que decían antes los anteriores ponentes es entrar en el mundo real bueno lo primero de todas maneras a pesar de que antes han hablado de que la financiación no era el mayor de los problemas sin embargo cuando empiezas a montar tu empresa te das cuenta que lo primero que tienes que pensar es en el dinero normalmente ¿cómo voy a financiar mi empresa? ¿cómo voy a empezar a arrancar? bueno entonces hay dos grandes instrumentos o bien pues voy a intentar conseguir deuda recursos ajenos voy a ir a un banco o bien voy a intentar conseguir directamente capital o bien un mix de ambos que es lo más normal del mundo en un determinado momento pero a lo mejor no en un principio entonces la deuda se consigue yendo a los bancos efectivamente tú puedes tener tu proyecto y dices bueno voy a ir al banco y voy a acercar bueno vais a ver casi todos cuando vayáis ahí que los bancos os van a decir que está muy bien que sí que es muy interesante pero vamos a ver qué garantías me das qué avales entonces si no tenéis ni avales ni garantías pues lo más seguro es que se os cierre esa puerta que por un lado está muy bien el préstamo o el crédito es muy bueno porque no tienes que diluir nada tu parte accionarial en la empresa la empresa va a seguir siendo tuya al 100% y lo único que tendrías que devolver es el capital y los intereses por otro lado también hay que pensar que el banco no se involucra para nada en tu proyecto por lo tanto en esta primera etapa que tú lo que necesitas es mucho asesoramiento ayuda que te aconsejen experiencia etcétera todo esto no te lo va a aportar un banco con lo cual bueno se te cierra una puerta pero a lo mejor es que no es la puerta que es más idónea en este momento tienes también los inversores públicos también lo comentabais antes que hay en casi vamos a nivel nacional y luego en casi todas las regiones también muchos inversores públicos ahora que ayudan al nuevo emprendedor a nivel nacional a mí se me ocurre dos grandes organismos que son el CEDETI que es el centro de desarrollo tecnológico industrial que apoya sobre todo a proyectos empresariales altamente tecnológicos y en forma de préstamos blandos con tipos de intereses muy bajos pero que desgraciadamente también piden creo ahora una serie de garantías o de avances cada vez más cada vez más y luego está la empresa nacional de innovación que es ENISA que lo que da son préstamos participativos entonces el préstamo participativo es una fórmula que es mitad capital mitad préstamo es decir por un lado es préstamo te dan un dinero que tú tienes que devolver el importe más unos intereses que son bajitos pero si luego encima tu empresa va bien pues vas a tener que dar un poquito de eso de esa plusvalía digamos que vas o de ese beneficio que vas generando ¿no? ¿para qué? y te sirven además normalmente pues invierten o te prestan ese dinero entre los 25.000 euros y hasta un millón y medio de otros y luego tenemos también a nivel regional hay muchísimos organismos como por ejemplo las sociedades de desarrollo regional industrial o por ejemplo en Cataluña el Instituto Catalá de Finanzas en Valencia el Instituto Valenciana de Finanzas es decir todos estos también tienen programas para jóvenes emprendedores donde se les presta los 25.000 euros 50.000 euros etcétera con intereses bajos ¿no? con lo cual siempre es bueno intentar bucear un poquito en todos estos organismos y ver qué es lo que tienen para jóvenes emprendedores bien si no si os decidís bueno pues efectivamente a nivel de deuda es complicado vamos a ver el equity vamos a ver el capital los recursos propios que podría conseguir ¿cuáles son? bueno esto es un poco una una gráfica donde veis los los la empresa cuando inicia pasa por lo que llamamos el el valle de la muerte que es cuando desgraciadamente tienes muchos más gastos que ingresos y hasta aquí que es el el breaking point el el punto muerto donde ya equilibras bueno pues en toda esta primera parte de tu empresa desgraciadamente hay poca poca gente que te quiere que quiere entrar en tu empresa y te quiere dar capital ¿cuáles son? pues realmente son los tres F's los business angels y el crowdfunding yo diría que esos son los fundamentales en esta primera etapa y luego un poquito más a partir de ahí o incluso un poquito antes los venture capitalists que esos son los que son mis socios a lo mejor pues hablamos un poquito más de ellos aunque me voy a me voy a centrar primero en los primeros las tres F's estos son las familia los amigos y los locos bueno pues que te van a prestar dinero es el dinero más fácil normalmente de conseguir cuando inicias un proyecto le pides a tu padre a tu madre a tu padrino oye me puedes dejar 5.000 euros tengo esta idea brillante además es que es que va a ser revolucionaria y bueno pues normalmente pues la familia los amigos si son buenos amigos pues dicen ah pues pues aquí tienes y te dejo ese dinero está muy bien porque no te van a pedir intereses además no te van a pedir que le cedes ningún porcentaje de tu empresa ni nada de eso pero a cambio tampoco te van a poder ayudar no es decir tú mismo te vas a tener que sacar las castañas eso son para cantidades normalmente bastante pequeñas normalmente pues vas a poder conseguir 10.000 15.000 20.000 no sé un poquito más pero vamos no mucho más otra de las posibilidades es el crowdfunding bueno ya sabéis esas plataformas donde de manera digamos consigues colectivos y personas que se van apuntando y que te van dejando dinero o que esto puede ser de diferentes formas puede ser mediante préstamo que te lo vayan prestando mediante equity pues de la misma forma digamos siendo accionista pequeñito pero siendo accionista o bien también hay algunas que funcionan mediante donación gente que directamente te lo dona o que se apuntan al tema de una posible recompensa en el futuro por ejemplo que tú digas bueno pues yo a todo el que me vaya financiando en esta primera etapa pues cuando saque las primeras unidades de mis productos los primeros que van a recibir un producto van a ser ellos también te sirve para una etapa muy inicial y poco dinero normalmente os he puesto algunas de las plataformas que conozco y luego en la página web que tenéis ahí pues hay otros puntos más luego vienen los business angels los ángeles de los negocios estos funcionan normalmente a través de redes está la red por ejemplo de IESE está la red de la empresa la de SADE el KID2Forum AEBAN ESBAN hay toda una serie de redes de business angels ¿qué es un business angel? pues es un inversor particular una persona que invierte su propio dinero dinero normalmente es decir que ha hecho gestionando una empresa y siendo digamos el propietario de una empresa que le ha ido bien pues tiene ese dinerito y decide de repente pues mira yo ya he vendido mi empresa y quiero seguir en el mundo empresarial que ya conozco en sectores que conoce bien eso sí que es importante y en qué lo va a invertir en proyectos nuevos también eso es otro otro tema que es importante es decir no le importa entrar en momentos muy iniciales todavía de las empresas lo que sí es verdad es que normalmente no quiere permanecer muchísimos años quiere estar dos, tres años pero quiere rotar ese dinero y quiere normalmente lógicamente espera invertir en buenos proyectos y que le den una rentabilidad buena para poder luego invertirlos en otros y lo que es muy importante es que aportan no solo dinero sino que aportan asesoramiento ayuda y networking es decir contactos con otras personas que también te van a poder ayudar en toda esta fase digamos de levantar la empresa y luego después de los business angels tenemos a los venture capitalistas que son mis socios y Martín es un representante que aquí nos va a hablar entonces os he puesto algunos de ellos activa dara nauta bueno dentro de los venture capitalistas hay unos que son más generalistas que invierten en cualquier tipo de empresa sector digamos y hay otros que se especializan pues hay unos que se especializan en biotecnología yo solo quiero proyectos de biotecnología o yo solo quiero proyectos TIC o solo quiero proyectos digitales o industriales etcétera bueno pues hay un poco de todo aquí la diferencia con el business angel es que no es un inversor particular sino que es un inversor profesional normalmente detrás de esto hay una sociedad de capital riesgo o una sociedad gestora de fondo de capital riesgo y el dinero que se invierte no es el dinero de un particular sino que es el dinero aportado por terceras personas o terceras más que personas instituciones e inversores institucionales pues puede ser un fondo de pensión un banco un tal que hayan aportado todo ese patrimonio digamos al fondo de capital riesgo y en que lo van a invertir normalmente pues ya no tanto en proyectos muy iniciales sino más bien en empresas que ya por lo menos estén constituidas que ya den sus primeros pasos y si es posible que estén facturando ese consejo que os daban antes de que cuanto antes se facture se empiece a facturar y estés en el mercado pues efectivamente es así esto también lo que van a pedir es una participación en vuestro capital aunque normalmente siempre va a ser minoritaria es decir el venture capitalist normalmente no quiere una participación mayoritaria quiere una participación minoritaria yo diría no demasiado pequeña es decir normal porque cuanto más pequeña le des participación en tu empresa más difícil luego tiene de revender esa participación es una participación de un 5 o de un 10% pues él se puede ver atrapado luego más adelante y no poder revender esa participación a nadie porque a nadie le interese comprar una participación tan pequeña el horizonte temporal ahí es un poco más largo que en un business angel un business angel normalmente que está como máximo dos o tres años aquí el venture capitalist puede estar cinco o seis años o incluso más años y si quiere obtener también una rentabilidad lógicamente a su inversión ninguno es un ONG y pueden aportar en cambio más capital que el business angel si un business angel aporta normalmente a lo mejor a partir de los 20.000 50.000 euros hasta los 500.000 euros yo diría que el venture capitalist aporta pues desde los 50.000 100.000 euros hasta 5 millones de euros es bastante habitual luego incluso hay algunos que aportan más por proyectos y esto es un poco lo que os quería contar en nivel digamos de las distintas posibilidades de financiación que tenéis bueno deciros que tal vez estáis de enhorabuena porque como lo comentaban antes jamás antes en España ha habido tanta ayuda al emprendedor yo creo y por lo tanto si habéis decidido dar el paso yo creo que es un momento estupendo porque tenéis una comunidad un ecosistema alrededor de la emprendeduría que es increíble y que si buceáis un poco a través de las distintas páginas web etcétera podéis estar de evento en evento de premio en premio de incubadora de tal de no sé cuántos y vais a adquirir una serie de conocimientos y experiencias que os van a ayudar muchísimo en toda esta labor digamos de montar la empresa por un lado están los foros de inversión que yo creo que son muy interesantes ahí por ejemplo es un poco el estilo del startup program es decir presentáis vuestro business plan y si es seleccionado pues vais a poder contarlo ante un montón de gente que normalmente son inversores pueden ser plataformas de crowdfunding pueden ser business angels o pueden ser venture capitalista pero ya habrá inversores escuchando vuestro proyecto están las aceleradoras incubadoras esto es algo que en España es relativamente reciente viene de Estados Unidos viene también de Israel donde lo que se intenta es meter en una misma sede un mismo edificio pues 10 15 20 empresas jóvenes que están empezando y se les dan una serie de servicios comunes para que realmente el joven emprendedor pues se dedique a pensar en su empresa y a intentar sacarla adelante pero todo este tema que decíamos el asesoramiento legal el laboral el fiscal estas cosas que consumen mucho tiempo al principio pues eso te ayudan mucho esto te lo va no es que te lo quiten al 100% pero por lo menos ahí vas a recibir mucho apoyo y luego también hay una parte muy importante y es que haces nuevos contactos porque todos los demás están en la misma situación que tú y entonces pues entre todos os vais a ayudar normalmente en estas incubadoras o aceleradoras no es que os vayáis a estar ahí durante 10 años no la propia aceleradora incubadora te dice oye pues aquí puedes estar 6 meses o puedes estar un año o puedes estar año y medio más de año y medio normalmente no sueles estar es decir durante cierto tiempo los 6 meses 12 o 18 incuban ese proyecto y luego tienes que salir al mundo real todavía más real digamos y alquilarte un local y ya con menos digamos apoyo y ayuda la mayoría de las aceleradoras incubadoras no entran demasiado en capital es decir si te ayuda te meten un poquito pero normalmente muy poco luego están los premios los premios bueno pues es un poco como lo de los foros de inversión es decir hay toda una serie de premios a lo largo de toda la geografía española también el TR35 para los jóvenes emprendedores de menos de 35 años el del BVA el del tal bueno está bien presentarse a premios pues si 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 luego normalmente pues te sirve para testear un poquito tu producto en el mercado tu empresa y te da cierta notoriedad y marketing luego no es la garantía de que tu empresa realmente sea vaya a ser una buena empresa pero bueno por lo menos ningún cliente compra premios no eso es peor y luego lo que hemos llamado comunidades son pues justamente todos estos eventos que se organizan a lo largo del año por toda la geografía española también y donde se ponen en contacto digamos a los gurús digamos los que han montado empresas pues eso un Facebook un bybip un bla bla car etcétera y que os van contando sus propias experiencias bueno pues es bueno ir ir ver como lo presentan todos dan claves digamos cosas que hay que hacer lo que no hay que hacer etcétera bueno pues todo esto ayuda digamos a tener las ideas más claras cuando contas con tres no sé si hay algo más aquí a ver pues estos aquí os he costado algunos de los ejemplos bueno por ejemplo pues de de foros pues está el foro de inversores de Neotec del Cedeti el de Acció el Queretsu las incubadoras pues de las más conocidas está Guaira por ejemplo Startup Bootcamp o Seed Rocket eventos pues el Spain Startup por ejemplo que es uno de los más conocidos uno que se monta ahora en mayo que es el Think Shower hay muchísimos aquí os hemos puesto solamente cuatro o cinco pero hay la verdad es que hay un montón y luego premios también hay y bueno para terminar y dar paso a Martín ¿qué busca el inversor de Venture Capital o un Business Sánchez? pues lo primero es que busca un Business Plan que sea creíble y viable tiene que estar bien redactado no tiene por qué tener 500 páginas puede tener tendrá que tener lo que tenga que tener pero puede ser 50 o puede ser 100 pero no tiene por qué ser enorme pero eso sí hay que pensárselo bien cuando uno cuando hace el Business Plan ¿por qué? pues porque es la primera tarjeta de visita que vas a dejar a todos los inversores luego tienes que tener eso mismo lo tienes que hacer en discurso el pitch es decir eso lo habréis visto muchas veces está el elevator pitch o el taxi pitch es decir en función del tiempo que te van a dar para convencer al inversor en algunos casos tiene que ser rapidísimo que son no te dan más de 3 minutos en otros te dan 10 o 15 minutos es verdad que conviene ensayar mucho y ser muy convincentes en ese primer discurso que también es otra de tus tarjetas de presentación luego también tienes que tener un producto innovador que tenga mucho de mercado claramente equipo de trabajo tiene que ser buen equipo de trabajo creo que no me voy a extender más porque me parece que Martín me ha dicho que va a extender sobre el tema del equipo de trabajo pero que tenga que existir química o chispa dentro del propio equipo y luego entre el equipo y el inversor también importantísimo si no existe esa chispa de entendimiento entre tú como como empresario y el inversor casi mejor no seguir adelante y luego la estabilidad e internacionalización es necesario ser global desde el primer momento eso también lo han comentado antes es decir me parece muy bien el montar una empresa que sea en Navarra y al principio quieras vender para Navarra por ejemplo pero siempre tienes que pensar que normalmente vas a tener que vender luego a toda España y luego en cuanto puedas intentar abrir fronteras y salir fuera porque hoy en día ningún proyecto puede ser a pequeña escala siempre tienes que pensar en grande y nada más yo le dejo ya a Martín que os va a dar los consejos de lo que tenéis que hacer y lo que no tenéis que hacer no creo que tengo micrófono aquí bueno mi nombre es Martín Rivas ya me han presentado gestiono dos pequeños fondos de capital riesgo que invertimos en empresas de base tecnológica que surjan de entornos universitarios y académicos todas evidentemente con gran potencial luego muchas de ellas nos lo demuestran y prácticamente todas nuestras empresas sin ventas o sea nosotros empezamos dentro del gráfico que se llama Dominique somos de los capital riesgo que empezamos más al principio ¿no? bueno entonces esto simplemente lo digo para que bueno sepáis que realmente estoy en este mundo de la creación de empresas de hecho nosotros no nos consideramos financieros nos consideramos socios de las empresas y eso es lo primero que tenéis que entender con un capital riesgo no busques dinero tienes que buscar un socio y aunque busques dinero lo que vas a hacer es un socio y además dinero pero tú vas con la idea de que ¿a ti busquen que te voy a poner dinero? tú vas con la idea de que te van a dar dinero uno no damos nada segundo o sea ponemos dinero pero no en tu empresa en nuestra empresa porque en el momento que ponemos el dinero ya no es tuya ya es nuestra a partir de eso somos un coñazo a partir de ese momento somos unos tíos insufribles pero volviendo atrás yo solo tengo una palabra que deciros que es equipo la mayor parte de los proyectos no se financian porque el equipo no es bueno y aún así si esto lo hiciéramos mirando hacia atrás tendríamos que haber financiado muchas menos empresas porque el equipo no era bueno pero creímos que era bueno porque nos dijisteis que estabais súper comprometidos que estabais dispuestos a dejaros la vida y claro como ahora no hacemos lo de la prueba del hierro candente aquel que se hacía en la edad media pues al final te tienes que fiar de que alguien va a poner la vida en ello ¿tú qué haces si luego no la pone? nada o sea cuanto antes pierdas el dinero mejor entonces otra cosa el capital riesgo es para muy pocas empresas o sea que gran parte de las empresas que se monten que pueden ser ideas buenísimas y magníficas pero al no tener esa escalabilidad de la que hablaba Dominique y ese potencial de crecimiento simplemente no es de capital riesgo porque como bien ha dicho Dominique nosotros manejamos un dinero que encima no es nuestro nos tenemos que pagar nuestros propios sueldos con ese dinero al que tenemos que devolver a nuestros inversores con buenos retornos y eso ¿con qué se lo devolvemos? con el dinero que hemos puesto en tu empresa y con el trozo que nos hemos quedado o tu empresa realmente crece mucho o aquí no hay dinero para tantos por eso el capital riesgo es muy selectivo te hablo además de capital riesgo de este nivel si hablamos ya de grandes empresas no es el caso o sea el capital riesgo que a vosotros os puede afectar o con el que podéis estar en contacto es un capital riesgo que necesariamente tiene que exigir muchísimo porque la experiencia le demuestra que como se nos caen muchas empresas y todas creíamos que eran magníficas el día que empezamos lógicamente si no lo crees no pones el dinero con lo cual esa empresa de las que sobrevive te tiene que compensar todo el dinero que han metido en las otras empresas los sueldos de los años que llevas trabajando en esa empresa el interés que hay que pagarle a los inversores y el dinero de los inversores con lo cual cuando habláis de empresa de alto potencial y capital riesgo tenéis que tener en cuenta que por eso se exigen mucho y bueno no es que no me podía extender mucho por tiempo el equipo pensar como os vais a divorciar claro hoy día los jóvenes habéis criado ya todos en un entorno de España donde uno se casa y si uno yo me caso le pongo los cuernos a mi mujer y aún así yo pido el divorcio y no hay ninguna diferencia a que sea ella la que haya faltado en una empresa es distinta en una empresa no te puedes ir tú no puedes ir al juez a decirle mi socio me ha traicionado ya no quiero ser socio bueno hijo pues nada tu socio te ha traicionado pero sigue siendo socio mi socio no trabaja lo que dice que iba a trabajar bueno no trabaja sigue siendo tu socio tu socio es tu socio para toda la vida salvo que tengas previsto como vas a dejar de ser socio normalmente como creamos las empresas pues si las creamos en verano pues los que estábamos a la sombra de la sombrilla de la playa los que estábamos debajo si lo hacemos los que estábamos haciendo un máster pues los compañeros del máster ya empezamos mal o sea tenéis que elegir muy muy bien la gente con la que vais a ir adelante porque además otra cosa sobre el periodo que empezáis si realmente montáis una empresa que yo no sé si animaros pero bueno si es cosa vuestra hasta ahora lo habéis tenido todo muy fácil y de hecho aquí estáis todos arropaditos para que creáis una empresa hay dinero público hay ayudas pre-cuaterhouse cooper ahora se ocupa del emprendimiento imagínate para eso hace unos años cuando era price más arropados no se puede estar pero la empresa es vuestra y el mercado que tenéis que ganaros es un mercado hostil con lo cual todo esto es muy fácil hasta que quieres llegar al mercado y ahí empieza la hostilidad con lo cual no digo que no tengan muchísimo mérito las notas que habéis sacado pero era fácil quiero decir había que estudiar una materia te la estudiabas aprobabas aquí no aquí tú montas una empresa haces lo que tienes que hacer y lo menos lo grave es que pierdas el dinero porque puedes perder muchas más cosas hablábamos antes de consejo de administración hablábamos de responsabilidad claro y si no es que para fomentar el emprendimiento uno puede crear una empresa en una hora vale estupendo pero puedes tirar cinco años y juicios para salir de la empresa eso ya sin entrar en responsabilidad penada una empresa es muy difícil y lo que va a matar vuestra empresa no es vuestra idea son vuestros socios esos que tenéis al lado y que os parecen tan maravillosos son los que van a acabar con vuestra empresa así es que no sé meteros en una excursión al Himalaya a ver quién resiste pasaros un mes juntos sin comer a ver quién y luego ponéis una allí un cacahuete a ver si os lo repitís en fin hacer todo tipo de perrerías entre vosotros mismos para ver quién es fiable porque vais a tener todo tipo de problemas todo tipo de problemas y nunca para los que estás preparado porque al final para los que estás preparado son fáciles bueno siempre estás preparado o sea siempre te vienen otros problemas que son no aquellos para los que tú estabas preparado que son los problemas de verdad o sea es la diferencia o sea el trabajo no es trabajar mucho en lo que te gusta eso va bien el tema es cuando tienes que hacer muchas cosas que no te gustan durante mucho tiempo y con la gente con la que empezaste es que luego no son los adecuados yo como te pasa a ti pues no puedo dar nombres de empresas directamente y tampoco dar muchos detalles porque nosotros tenemos 25 o 30 empresas si te doy detalles sale rápidamente una o sea si te hablo de una que usa las plantas como biofactoría para hacer proteínas pues tenemos dos o sea pero nuestras empresas los fracasos fundamentales ninguno es un fracaso tecnológico ninguno o sea alguna tecnología puede ser mejor o peor de lo que tenías previsto pero no es un fracaso de la tecnología prácticamente ningún caso ahora del equipo casi todos los fracasos todos los fracasos son del equipo o sea tenemos empresas que ha fallado la tecnología hemos necesitado más recursos hemos tenido que hacer de todo pero tienes un buen equipo que aguanta lo que hay que aguantar y acaba buscando un nuevo enfoque y chapó increíble nuevas rondas de financiación te diluyes ningún problema tenemos algunas con productos estrella que no llegas al mercado porque no el equipo es incapaz de compartir el proyecto entonces una sola palabra equipo teníamos esto de aquí si tienes un buen equipo tendrás un business fund increíble tendrás un buen pitch buscarás un producto innovador o si no ya buscarás otro y bueno eso sí ya depende de lo que te dediques la escalabilidad es un tema de bueno pues eso depende de lo que te dediques si realmente quieres hacer pues un producto ecológico de nicho y para Navarra pues tal pero cualquier empresa es digna lo que ocurre es que no cualquier empresa es susceptible de recibir capital y ya acabo porque no tengo más que decir gracias Martín si os parece la idea para nosotros como decimos vamos un poco fuera de tiempo es que podáis preguntar más en un café que hemos tenido preparado con vosotros entonces podéis acercaros a los ponentes y preguntarle más a las distintas preguntas y nosotros nada en nombre de la fundación dar las gracias a todos primero de todo a los ponentes que han venido aquí y dar una charla fantástica me hemos hablado de equipo creo que habéis sido un buen equipo para dar nuestra charla a vosotros que habéis tenido aquí y a todos los que nos habéis seguido también en stream no tiene nada de grate y nos veremos todos en mayo a la final mucha expectativa para ver quiénes serán los ganadores